Muy buenas tardes, damos inicio a esta rueda de prensa valida por la fecha 4 de la Liga Betplay Liga Betplay 2022-1 Iniciamos esta ronda de preguntas con Miguel Gallo de WinSport Muchas gracias, buenas noches profe, Facundo, bienvenidos Profe, el tema de que fue lo mejor, el balance que hace, que fue lo que más le gustó de su equipo en la tarde de hoy Y que le hizo falta para llevarse el triunfo Para Facundo, felicitaciones, fuiste la figura del partido para la transmisión Se van tranquilos con este punto y que tienen que hacer para llegar a tan anhelado triunfo Ya van cuatro fechas y después la materia que tienen pendiente, gracias Buenas noches, un saludo especial a todos los televidentes Y bueno, hoy tuvimos un partido bastante difícil Pero los muchachos hicieron un trabajo bueno, yo diría muy bueno Controlamos a un rival en el primer tiempo que sabíamos que nos iban a querer meter en nuestro campo A tirar centros, a patear de media distancia Empezamos a controlar el partido poco a poco en el inicio Y nos dio con algunas posibilidades para ir al ataque En el segundo tiempo fue algo muy parecido Pero tuvimos las opciones más claras del partido Yo creo que podemos decir que el plan de partido estuvo ideal Que nos dio la posibilidad de crear situaciones Y que nos hizo falta, lógicamente, el poder de la definición De concretar las posibilidades de gol Creo que, como yo le decía a los muchachos Estaba dado en el segundo tiempo para tener la oportunidad De crear opciones claras de gol Que podría ser un partido que nos podíamos ganar Pero digamos que en síntesis Me voy contento con el equipo Porque necesitábamos un más Digamos el resultado era importante Pero necesitábamos una actuación Una actuación como esta Con buena intensidad Con buena presión por momentos Con buen fútbol Con llegadas por derecha, por izquierda Con una seguridad de nuestro arquero y de la defensa Creo que esas cosas van sumando A un equipo que tiene su cuarta fecha Sí, cuarta fecha Pero que tiene apenas un mes y tres días de trabajo Un mes completamente, un mes Perdón Bueno, buenas tardes Sí, yo pienso muy parecido al Profe Si bien en estas cuatro fechas No hemos podido en lo que es puntos sumar O ir bien arriba Me parece que hoy se vio lo que venimos trabajando Lo que el Profe viene preparando Si bien no se pudo mostrar con una victoria Que fue, para mí lo merecíamos Hicimos todo para llevarnos la victoria hoy Pero bueno, el trabajo del Profe Y el grupo se va conociendo más Yo creo que tenemos poco trabajo Somos muchos nuevos Y bueno, hoy se plasmó bien la idea del Profe Tal cual lo que planeamos Faltó nada más que entre Y bueno, esperamos que el local Podamos sumar de a tres Y empezar a ganar Continúa Camilo Gómez De Crónicas del Unión Sasso Para el Profe Flavio Buenas noches Profe Usted lo dijo en la respuesta anterior En el momento que el equipo Estaba atacando con Hospital Eche Y Escalante ¿Por qué decidió sacarlo? Y lo segundo A pesar de que el equipo Tuvo las mejores opciones Pero usted en el 2019 También acá En esta sala Comentaba del antifútbol Hoy vimos varios jugadores suyos Tirándose al piso Haciendo tiempo ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno Camilo Digamos que Ellos llevaban un trajín En el partido fuerte Ya uno va conociendo Por ejemplo El tanque de Hospital Eche Y sabe en qué momento De pronto comienza a bajar La intensidad que él maneja Dentro de la cancha Yo los tengo todos los días Lo de Arias Es un goleador Yo veía que podía tener Y sí Entró y al minuto Tuvo la oportunidad Es más Yo creo que con los cambios Tuvimos tres o cuatro opciones De gol O sea que yo creo que Los cambios En vez de bajar el equipo Produjeron La entrada de Martínez Produjeron dos o tres opciones claras En donde Bejarano se convirtió Y una que Mariano Mariano increíblemente Erra Llegando al segundo palo Lo otro Lo del antifútbol Pues Mire yo Yo creo que Nosotros no nos enviamos Ningún entrenador envía Al jugador A tirarse al piso O a quemar tiempo No Eso hace parte Digamos De lo futbolístico De estar cansado De la temperatura Yo le digo muchas veces Porque a nosotros Nos pasa en pasto Nos pasa en pasto Con el rival Y le digo a veces A los árbitros Hermanos Si usted no apura Con una amarilla Va a seguir lo mismo Cierto Pero no es una orden Imagina uno trabajando Para decirle al jugador Que le tira al piso Eso es algo Que no hacemos nunca Yo creo que Ningún entrenador De fútbol Ningún director técnico Pregunta Andrés Felipe Barrera De Red Play Sport Para el profe Flavio Buenas noches Profe Teniendo en cuenta Que este es su segundo Punto ¿Considera usted Que lo del día de hoy Es valioso para ustedes Desde lo futbolístico? Claro 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 que si Yo le decía al principio Digamos la satisfacción De ver crecer Un equipo nuevo Un equipo con varios jugadores De verlo crecer En el aspecto futbolístico Tanto en la parte defensiva Como en la parte ofensiva En el Digámoslo así Nos ha tocado utilizar El torneo Para hacer eso Porque no hay Muy poco tiempo Para entrenarse Y yo veo Que el equipo Cada día Es mucho más seguro En atrás Mire hoy jugó Gilberto García Su segundo partido Como titular Lo hizo muy bien Apareció el pelado Vázquez Con una muy buena presentación Los dos centrales Creo que Estuvieron también muy bien Antes yo vi el partido Contra Alianza Acá de Unión Y en el primer tiempo Alianza se ha podido Llevar dos o tres Cierto Entonces creo que Controlamos al rival Y nos dio Pero no crearon Tantas opciones Como creamos nosotros O sea nos dio también Entonces yo Yo me voy tranquilo Creo que vamos Por buen camino Los resultados Pues lógicamente Uno quisiera Que llegaran los resultados Inmediatamente Pero a veces A veces cuesta Pero hoy yo siento Que el equipo Evoluciona En la parte Futbolística Los rendimientos Individuales Son altos Los rendimientos Colectivos También son buenos Y tiene que uno Seguirle apostando Digamos al trabajo Ahora nos va Nacional en casa El domingo Llegar mañana El sábado Medio moverlos Entonces bueno Vamos a A utilizar este partido Como un punto De salida En el mejoramiento Colectivo Pregunta Andrés Jurado De la pesada Del deporte Para el profe Y para Facundo Profesor Flavio Primero que todo Buenas tardes Preguntarle Por el plan Y el propósito De Deportivo Pasto Acá en Santa Marta Vimos por momentos Un equipo Racano Que no supo proponer En el partido Un planteamiento De la unión Donde atacara Y a Hospitaletje Desde su punto De vista En el desarrollo Del juego Como vio La superioridad Entre comillas De la unión Magdalena En el mediocampo Si Digamos que Digamos que el control El plan Era controlar A Hinojosa Era controlar Lo que tu dices De mitad de cancha Yo pienso que En el primer tiempo Tuvimos esa Esa posibilidad Yo no vi a Roberto Con esa misma claridad Por ahí tiro Dos balones al arco Pero no con Esas Digamos con esa fuerza Y esa precisión Que lo hace ¿Por qué? Porque tenía siempre Un hombre Cerca, referenciado Que le hacía difícil Su remate Después esto Nos sorprendieron Con lo de Itan Porque Itan Pues no venía jugando Pero fue un nueve Digamos que había que referenciar En la mitad de la cancha Lo dejábamos Lo de Palomino Pues muy bueno Pero nosotros Pues si sacamos a Facundo De figura del partido Es porque hubo una superioridad Ahí en mitad de cancha Hay momentos en que Hay momentos en que Que se pierde el balón Y que ellos Tienen porque son locales Y a veces No es porque no se quiera Sino porque Digamos que el ímpetu El que conoce la cancha Hace que A veces uno tenga que sufrir Con la posesión Pero claras, claras, claras Que yo diga Unión tuvo Yo creo que las más claras Las tuvimos nosotros Bueno Vos disculpame Yo no siento lo mismo que vos De que me superaron O nos superaron en el medio Simplemente nada más Nosotros decidimos Tirarnos un poquito más atrás Para recuperar Y salirle rápido Para que se genere el espacio Me parece que no En ningún momento Vi superado por el Por el medio campo Yo creo que si la pelota La tenían La tenían los defensas Centrales Así que En eso no comparto Terminamos la ronda De preguntas Con Guttner García De Team Sport Pregunta para ambos Profe Buenas noches ¿Qué planteamiento Táctico Montó usted Profe Para venir a la ciudad De Santa Marta Teniendo en cuenta Que Unión Magdalena Aquí en su casa Era un equipo duro Y que usted Le podía robar puntos ¿Se siente usted Inconforme Con de nueve unidades Tener dos El Deportivo Pasto? ¿Con la qué? Perdón El Deportivo Pasto O sea ¿Cómo se siente usted Que de nueve unidades Tenga dos? Con las dos unidades Que tenemos los dos juntos De nueve unidades Posibles Tenga dos Ah sí No Yo creo que Eso es lo más triste Hoy por ejemplo Digamos que el mal genio Digamos O la tristeza De no haber alcanzado La posibilidad De ganar un partido Por las Por las opciones Que tuvimos Desafortunadamente Nos ha tocado Nos ha tocado Difícil Millonarios Nos jugó Con un hombre De más Casi todo el partido Votamos penalti Al minuto Envigado Envigado nos hizo gol De media distancia 35 40 metros Casi Jaguares Hizo un gol Con el penalti Que Pues para mí No es penal Pero Se pitó Por lo del bar Y de resto Ya Digamos Hemos tenido Un fútbol Pero hoy fue el día Que mejor fútbol Hicimos Entonces por eso Es que De pronto Se va uno Pensando En que la evolución Colectiva Sigue mejorando Y el planteamiento Hicimos un 4-3-3 Con la posibilidad De salir adelante De recuperar Que la medida Que fuera pasando El tiempo Que la temperatura Fuera bajando Que quisiéramos jugar También Porque teníamos Teníamos los hombres También para hacerlo Y bueno Muchas de esas cosas Se cumplieron Damos por cerrada La rueda de prensa Del Deportivo Pasto Válida por la fecha Número 4 De la Liga Betplay 2022-1 Muchas gracias Bueno, gracias a ustedes Gracias a ustedes